Respecto al presupuesto de defensa o respecto a lo que es el Estado, dado que la defensa también implica un gasto para el Estado. Muchas gracias. No, por nada. Bueno, como yo lo dije, recién prestó la pregunta, en una reunión como esta voy a hablar... Jimena, ¿se puede bajar un poquito del aire? A mí me están frisando. He tenido un kirchnerista pingüino. Voy a hablar de principios generales. Yo creo que con muchas razones tenemos que recuperar el orgullo con nuestras Fuerzas Armadas. No hay país que no sienta orgullo con sus Fuerzas Armadas. Para eso hay que dignificarlas, hay que hacer muchas cosas, como por ejemplo, que aquellos militares que están presos sin sentencia todavía, que están con preventivas, o se los sin juicio o se los liberan, pero basta con esta suerte de casi sin juicio que es, ¿no? Entre otras cosas, pero el presupuesto de defensa hay que por lo menos multiplicarlo por 3 o 4. Estamos gastando 0.6 puntos el producto, aquí era más de 2 puntos el producto. La infantería no tiene balas para tirar, los sabinos nuestros no vuelan y los cuerpos se nos hunden, como pasó con la casa de Juan. Así que sin duda hay que tener otro presupuesto, hay que pagar dignamente a los militares, no puede ser que en promedio los militares le ganen menos de la mitad de los que gana un policía en Argentina. Así que hay que equiparlos, hay que reentrenarlos, hay que establecer otras alianzas con el mundo para alcanzar intercambios. Yo creo que la importancia de estos intercambios con Occidente, en particular con Estados Unidos, y Gran Bretaña, me parece clave, retomar las relaciones con Gran Bretaña, porque si queremos recuperar las malminas, que yo creo que es un objetivo irrepunciable de todo buen argentino, no tanto por los dementes que nos llevaron a esa guerra loca, sino por nuestros suegos que quedaron ahí muertos, hay que recuperarlas, pero hay que recuperarlas de manera inteligente. La manera de recuperarlas de manera inteligente es como un estado libre de comercio con Gran Bretaña, estableciendo acuerdos con Gran Bretaña para proteger nuestra plataforma submarina, depredada por barcos fustivos, en particular China. Y de esa manera algún día las bolinas serían argentinas porque estarían habitadas por Argentina. En este sentido, en esta reflexión, en esta directriz, las Fuerzas Armadas son un rol clave, porque tenemos que tener corbejas, por ejemplo, para poder cuidar nuestra plataforma submarina. Pero hay que tener un presupuesto, hay que tener la decisión estratégica de eso. Hasta ahora el gobierno de Marques de ninguna manera ha hecho nada de esto.